buenas buenas mis sucuadictas vamos a hacer trasplante de cactus el día de hoy vamos a iniciar poniéndole filtro de ese de café a nuestra base de la maceta un poquito de carbón nuestra tierra ya arreglada para que nuestra macetica tenga buen drenaje y mira esta hermosura esta hermosa lleva el creo que un año un añito va para un año y ha crecido y ha sacado muchos hijitos entonces ya está pidiendo más espacio hacia los lados más que todo esta maceta se ve como manchadita pero está perfecta o sea no está cristalizada está uno antes de sacamos las raíces de esta cosa no les digo sea este cactus tiene unas raíces súper hermosas cero plaga cero cochinilla entonces no 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 espectacular me encantó y miren todos esos bebés hermosos 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 bueno amigos miren entonces vamos a echarle un poco más de tierra eso bien linda bien preciosa y ahora sí a sembrar no les cuento al final cuántos es cuántas como es que se llama ay espinitas me quedaron en la manita me quedaron varias pero ya ya listo entonces le echamos más tierrita para tapar nuestra raíces yo creo que le veis súper bien acá no sé por qué lo presiento está hermoso de verdad un hermoso ejemplar de cactus y la idea es que crezcan ahora quiero tener todos esos cactus grandes hermosos divinos apoteósicos buenos mis amigos entonces vamos a echarle un poco más de tierra y y pasamos al siguiente al siguiente esta tierra que quedó en la maceta no la utilicé en este cactus pero está muy buena entonces lo voy a utilizar en el siguiente y miren este hermoso lleva y si este si lleva como dos años la misma maceta 23 años la verdad nunca lo había cambiado y viene un baby al lado entonces tiene mira tiene poca raíz me preocupaba porque pensé que estaba un poco como rarito pero no está bien lindo viene con otro bebé entonces no voy a utilizar la tierra como les dije está buena leche más nutrientes de pronto no lo grabé acá pero le eche un poquito de nutrientes para que la tierra volviera a recuperarse y tierrita nueva entonces mire que cocha mucha 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 que hay que reutilizar todo no sé si ustedes son de los míos que reutilizamos todas las macetas y guardamos a todas las macetas nos van a servir y aquí estaba sembrando esta hermosura pero adivinen no 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 me di cuenta que no podía sembrar todos juntos y éste tenía mucho más rai que éste entonces saque esta belleza y vamos a sembrar esta lindura espero que crezca acá bien grande hermoso sé que hay un baby pero ahí lo sembramos al lado no hay problema no hay problema miren qué hermosura de cactus y la tierra que estoy utilizando realmente me encantó o sea de verdad me encanta me encanta y he visto que le ayuda mucho a mis plantitas bueno aquí vamos a sembrar la que acabamos de sacar otra ya mira tiene un poco de baby también hermoso me encanta cuénteme déjenme en los comentarios a ustedes también le encanta los cactus y también que prefiero hacer trasplante de cactus o de suculentas yo creo que cada uno tiene pues su encanto verdad porque yo sé que muchos de ustedes prefieren las suculentas mil veces pero siento que los cartas también tiene su encanto su belleza entonces no 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 yo no me decido por ninguno de los dos me encantan los dos tanto los cactus como esas hermosas hojas de las suculentas mira está hermosito también o sea de verdad cero plagas uno entonces utilizamos la tierra entonces le vamos a echar un poco más de tierra y vamos a sembrar los babies que tenían por los lados vamos a volverlos a poner ahí hasta que crezcan un poquito más y ahí si los separamos amigos no se les olvide darle me gusta comentar créeme que de verdad es de gran ayuda se les quiere mucho muchas bendiciones y gracias de verdad por ver este vídeo espero que les encante y también me pueden dejar en comentarios cual quiere que sea su próximo vídeo o pues puntos a mejorar porque todos siempre se puede mejorar las cosas entonces quedo súper atenta besitos bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo no pero entonces les voy a mostrar como él y después como quedaron le voy a hacer como una toma de todo las plantitas para que puedan ver estas hermosuras y recordemos les quería dejar el mensajito el último ya antes de irnos que recordemos que si se puede todo lo que nos propongamos lo podemos lograr entonces amigos metámonos en la cabeza si se puede carajo bendiciones